Votar no sirve de nada. Seguramente que esta frase la habrás oído muchas veces, pero de verdad que no sirve para nada. Desde la Moncloa, desde los ministerios, se toman muchas decisiones importantes en leyes generales, como puede ser la ley del aborto, la ley de la dependencia, o una ley que regula convenientemente el derecho a morir dignamente. Eso es muy importante. Pero además, también se toman otro tipo de decisiones. Tienen que ver con tu distrito o con tu barrio. Se puede decidir, por ejemplo, poner a disposición suelo público para que tengas una vivienda protegida en la operación campamento. O que se compren los trenes necesarios para que llegues a trabajar en cercanías a tiempo y bien, sin ir apretado. O, por ejemplo, que con independencia de tu nivel económico, puedas acceder a las ayudas que pueden rehabilitar tu vivienda y tener placas fotovoltaicas, un conveniente aislamiento que nos haga tener condiciones para poder afrontar ese cambio climático que ya nos ha caído encima. Si te quedas en casa, si te abstienes, alguien saldrá beneficiado y seguramente que no vas a ser tú. Será una persona muy diferente a ti. Alguien que tenga un buen nivel económico, alguien que seguramente no va a haber restringido sus derechos o alguien que en su casa nunca va a pasar frío o calor. Por eso, desde las asociaciones vecinales, te animamos a que salgas a votar. Que votes pensando en ti, que votes pensando en tus amigos, en tu familia, porque lo que se decide este fin de semana te afecta a ti directamente. Por eso, sal, vota. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.